Alineación de la temporada Primera alineación Isidro y pocas sorpresas con respecto al amistoso ante la Roma Pellegrini es un entrenador que no se esconde y ya sabía que ese último amistoso tenía que dar lo mejor de sí ante la afición aquí en casa. Pasamos a analizarla porque hay sobre todo dos aspectos muy interesantes que al aficionado le puede tal vez llamar la atención. En primer lugar, la incorporación de los laterales, Alex Moreno, para buscar la profundidad por la banda izquierda lo cual va a permitir a Hitor ser vertical e ir hacia el área rival y en la banda derecha la primera de las riquezas tácticas que nos da siempre el mister chileno, Montoya Montoya de carrilero para dar amplitud, para estar siempre muy pegadito a la cal, lo cual va a permitir la primera de las piezas tácticas de Pellegrini. Seguramente Paul por momentos se quede pivotando posicionalmente, permitiendo a Canales dar un pasito hacia adelante ¿Para qué? Para que Rodri abandone la banda y con libertad se meta hacia adentro, genere línea de pase, que tengamos en el centro del campo 3-4 futbolistas mínimos para intentar arrebatarle el esférico al conjunto de Luis García Plaza. Los laterales abiertos, un futbolista vertical para la presión, lo cual va a permitir a la pareja de delanteros sobre todo Borja y Fekir ir a presionar la salida del balón. Pero a la hora de defender hay otro movimiento muy interesante, es Fekir tapando tal vez al pivote defensivo del Mallorca, en definitiva cuatro futbolistas béticos en ese rectángulo amarillo que hemos montado aquí en la pizarra táctica para sobre todo coger el balón. Y luego los centrales, zurdo y diestro, buscar salida de balón, atentos a los golpeos en largo, los cambios de orientación de Víctor y de Edgar, para un Betis Isidro que me parece que sale con lo mejor que tiene ahora mismo Peligrini en la plantilla. Mucho.